En ese momento que tuve la ficha en mi mano, pude sentir aquella sensación que uno siente cuando después de muchos años regresa a su casa. Solo contigo tiene sentido. Solo contigo me divino. No sabía que el señor Raúl tenía un hijo. Así que él era muy bueno. Muy poco pudieron vencerlo. Dicen que posee una fuerza especial en sus ojos. Es cierto de eso. ¿Valría la pena? Es bueno, pero no como su padre. Pero te puede entretener. Es imposible. Que peguen unos putos campeonatos. ¿Y yo lo sé? Hubiera preferido que estuviera conmigo más como padre que como maestro. Pero no fue así. Después de todo, esta es tu herencia. Y te agradezco que me lo dejaras.